La empresa surgió de un centro tecnológico, entonces cuando estas empresas nacen de un centro tecnológico es más fácil empezar a levantar financiación con un capital riesgo, porque son ideas tecnológicas, los bancos no creen mucho en ellas, son cosas muy novedosas, muy especiales, entonces normalmente es difícil ir a un banco a pedir un préstamo para ella. Entonces en nuestro caso fueron dos capitales riesgo, uno privado y uno público, los cuales entraron en el inicio junto con un socio, como se organiza el tema es el centro tecnológico, busca un socio que ponga la mayor parte del capital y ese socio es apoyado por, en nuestro caso, dos sociedades de capital riesgo y el centro tecnológico y ese fue el inicio de la financiación, vamos a decir, de la empresa. Pues quiero recordar que el mayoritario puso un 40, el centro tecnológico puso un 20 y los capitales riesgo, creo que eran un 24 y medio, 25, hasta dar 100, pero la mayoría la puso un socio privado, pero el capital riesgo tenía, a pesar de tener menos acciones, tenía control de la sociedad, siempre piden control de la sociedad ellos. Primero que el socio esté involucrado en el negocio, lógicamente, buscan que crean el negocio, que crean la idea de negocio y que ponga su dinero, obviamente. Y después ellos, los capitales riesgo suelen pedir normalmente tener un control, un seguimiento del negocio, pero también un control en caso de postventa de sus participaciones, tener un derecho de control, de veto sobre ello. Bueno, inicialmente, el primer beneficio es acceder a una financiación porque la inversión era elevada, estamos hablando de dos millones de euros en aquellos momentos, y después, a la vez que aportaban capital, pues también aportan una red importante de contactos, te enfocan hacia la internacionalización, te ayudan con contactos que tienen en la internacionalización, dependiendo de cómo sea, de quién sea la gente que va a hacer la internacionalización, pues también te ayudan, si es la SPRI, por ejemplo, en nuestro caso nos ayudaron mucho con la SPRI, porque la SPRI era una de las compañías de capital riesgo que entró aquí. Y después, en una segunda fase, cuando se decidió buscar a un socio industrial, también empezaron ellos a ayudarnos en dicha búsqueda, porque el horizonte de un capital riesgo en una compañía es temporal, ellos lo cifran en torno a cuatro o seis años, es lo que ellos se marcan. Entonces, pasado ese tiempo, empezamos a buscar un socio industrial, que fue el que al final quedó en mayoría del negocio y compró las participaciones de los dos capitales riesgo. Ya salieron en la operación de compra del socio mayoritario. Los bancos, y sobre todo, la sociedad se creó en el 2007. En el 2007, cuando empezaba la crisis, 2009, 2008, 2009, ¿quién te daba financiación? A una empresa que estaba en continuas pérdidas, que acababa de empezar, que tenía un plan de negocio comercial, pero todavía no tenía ventas suficientes. Entonces, nadie te daba financiación. Entonces, en esos momentos fue interesante. Hay otras figuras que nosotros no pudimos utilizar, por ejemplo, tocamos también los Business Angel, pero no pudimos utilizar, puesto que están pensados para inversiones inferiores, más pequeñas. Lo nuestro era un proyecto de bastante inversión y ahí no llegan. Los Business Angel ya es un capital más pequeño. Entonces, fue por eso por lo que tocamos desde sus inicios. Normalmente, las spin-off que nacen en un centro tecnológico nacen con esa vocación. Siempre entra con Capital Riesgo y la red de Capital Riesgo la tienen bien controlada los centros tecnológicos. O sea, tienen muy buenos contactos con los centros tecnológicos. De hecho, los Capital Riesgo acuden a los centros tecnológicos a la búsqueda de compañías que puedan desarrollarse. Es una bolsa de compañías que puedan desarrollarse en este tema. Capital Riesgo. Capital Riesgo. Capital Riesgo. Capital Riesgo. Capital Riesgo. Capital Riesgo. Capital Riesgo.